El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció la suspensión del diálogo iniciado hace dos años en busca de un acuerdo de paz con las FARC. El hecho fue relativizado por los guerrilleros que sostuvieron que existe contra el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana un boicot dirigido por el expresidente Álvaro Uribe. Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Titán, integrada por más de 2.500 efectivos de las tres fuerzas armadas y creadas a comienzos de este año para luchar contra la guerrilla en Chocó, fue aparentemente retenido por presuntos miembros de las FARC cuando se desplazaba vestido de civil por un río de la región. Sin embargo, esas circunstancias eran puestas en duda en amplios sectores de Colombia luego de que el propio Santos cuestionara el hecho de que Alzate, un militar experimentado, hubiera entrado en una conocida zona roja sin protección y vulnerando todos los protocolos de seguridad. También las FARC, que anunciaron para hoy una conferencia de prensa en La Habana, pusieron en duda la versión oficial al sostener que Alzate se entregó a un supuesto comando guerrillero. Las FARC son responsables de su integridad física y deben devolverlos de inmediato. Los colombianos exigimos su liberación. Es el momento para que demuestren su compromiso con el proceso de La Habana. Mientras esta situación no se solucione, oígase bien, mientras esta situación no se solucione, les he reiterado a los negociadores del gobierno, con quienes he estado reunido todo el día de hoy, que no podrán viajar a La Habana para reanudar las conversaciones. Gracias. 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 Gracias.